Ahora quiero que me acompañen a ver qué fue de un proyecto que quería llevar áreas verdes a las zonas en las que el asfalto y el cemento ocupan la mayor parte del espacio. En el año 2016, Ulises Martínez, egresado y profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, platicó con creadores universitarios sobre su proyecto de construir muros y azoteas verdes. La misión precisamente es incorporar vegetación en donde antes no había para poder ayudar a un entorno, a una comunidad. Empezamos siendo solamente mi papá y yo, que fuimos los socios, los que empezamos con la idea y se fueron acercando, incluso familia, que nos fueron ayudando. Actualmente, pues tenemos más de 15 personas colaborando con nosotros. El proyecto se consolidó a través del programa de emprendimiento InnovaUNAM. Ya en el 2012 fue cuando logramos tener nuestra primer venta como tal de alguien que externo, digamos, alguien que nos conoció en una expo o a través del internet. De esta manera, nosotros actualmente tenemos más de 15 mil metros cuadrados instalados de jardines verticales y otros más de 10 mil de azoteas verdes. Se calcula que un metro cuadrado de una azotea verde logra atrapar hasta un kilo de dióxido de carbón y puede generar el oxígeno requerido por una persona durante un año. Cuando se coloca una azotea verde, es como si fuera una cubierta. Realmente es una cubierta que va a evitar que pase el sol hacia abajo, hacia el inmueble, hacia la habitación, y eso disminuye la temperatura. Este tipo de azoteas van a tener una vegetación que va a requerir muy poca agua. Generalmente son plantas endémicas. Al momento de incorporar esa vegetación, crea un ecosistema totalmente diferente. Se da lugar a que vengan aves nuevamente o insectos polinizadores y entonces vuelva la biodiversidad. Se estima que la Ciudad de México requiere de 1.200 hectáreas de azoteas verdes para reducir por lo menos un grado centígrado la temperatura ambiental. Los proyectos actuales de azoteas verdes, jardines verticales, calentadores solares, paneles fotovoltaicos, todas estas ecotecnologías las podemos utilizar actualmente en una vivienda y podemos lograr que esta ciudad sea más sustentable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!